Gerson Hernández, presidente del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela, asegura que la emisión de los nuevos billetes facilitará el manejo de dinero en efectivo para realizar operaciones de intercambio comercial. Es un mejor manejo de flujo de efectivo en la mano que te va a permitir cargar en tu cartera una denominación de billetes que tiene el mismo valor, pero con menos cantidad. Entonces, ¿cómo afectaría la economía? Nosotros, bueno, al comerciante, incluso lo ayuda, porque cuando cierre su caja, todos los días no tiene que manejar esos excesivos motos metidos dentro de una bolsa, dentro de una caja, para ir a hacer un depósito, sino que simple y llanamente, con lo que le corresponda manejar en ese momento, se podrá hacer más cómodo. Gerson Hernández confía en que el año 2017 habrá una recuperación económica. Es bueno hacérselo saber a los empresarios. El gobierno no está interesado en expropiar ninguna empresa. No es su objetivo. Por el contrario, el objetivo es apalancar toda la producción nacional, todo lo que tiene que ver con el valor agregado nacional, y que sirva esto de estímulo para que los empresarios sientan que no tiene de enemigo al gobierno. Por el contrario, tiene de aliado al gobierno que quiere, que necesita de la alianza con los empresarios.